Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Vanes en el canal, mi distrayer distrayo. Bueno, esta es la serie Cuida Neonatos, Cuida Pimpollos. En esta serie vamos a aprender a cuidar a casiméritos, aunque no tengamos la papilla y cosas necesarias para ellos, te vamos a dar consejos y tips, también cuidados para cigotos y espumantis. Ok, vamos a empezar con la serie. Mi hermana Cocada está en la farmacia en donde están todas las papillas de nosotras y les va a enseñar algunos cuidados necesarios. Perdón que... Bueno, perdón que hiciéramos una pausa rápida. Bueno, ahora sí, vamos con una pausa muy pero muy rápida y vamos con mi hermana Cocada. Bueno, yo soy Cocada, mi hermana, mi distrayer distrayo. Bueno, te voy a decir cuidados, pero mi mami te va a mostrar las cosas. Yo te voy a decir cuidados y mi mamá te va a enseñar las cosas que tienes que hacer. Bueno, para los Igulichus vas a tener que... Bueno, ya soy yo el chico. Bueno, para los Igulichus tienes que darle Nutri-Lichus. Contiene papilla, rosa, medio rosa, anaranjada y morada. También a los espumantis o a los cigotos, él también se les puede dar papi ricas. Para los espumantis, pastor siñón, pastor siñón y en palagatinas. También, para las otras razas no natales como Igulichus. Bueno, para cualquier raza desde Igulichus hasta arriba, se les da requetecarice. Y mamilas. Ok. También las papillas para casimilitos hay club sandwich, mole de razas y uva morada. Bueno, también hay unas papillas que creo que ya ni se venden. Son Pumpkin Cake y otras papillas. Bueno, también puedes revolver las papillas que quieras. Bueno, y mami se les va a mostrar dos papillas que se revolvieron. Bueno, se revolvió Nutri-Lichus con papillas ricas. Este pastor siñón con empalagatinas. Y bueno, aquí está. Bueno. Puedes revolverlas, pero se le da nada más a las dos razas no natales que tengas. Sí, también se les cambia el pañal a los espumantis con, tal como soy, etapa 2. Yo no tengo la etapa 1, pero a los cigolos y casiméritos con etapa 2. También a los casiméritos se les da el casibiberón. El casibiberón. Es que estoy yendo a clases de francés y bueno, me estoy acostumbrando. Bueno. Se les da el casibiberón. También. Para los demás está el clases de francés. También puedes hacer tu perfume o un perfume casero. Sí. Perdón. Es que le metía. Bueno. Puedes hacer también cremas caseras. Nada más. También. A todos los, a todos, les tienes que dar todo esto. Es importante esto. Es muy importante. Es más que, bueno, también los demás. Como está la enfermedad que hago, pues le puedes dar también porque en algunos lugares está todavía en enfermedad. Bueno. Bueno. Este el tenga, que le tienes que dar. A los, a las dosis de cigoto es una gota cada ocho horas durante cinco días. Dosis de nineto, tres gotas cada ocho horas durante cinco días. Entonces, el aplaquipoli es para complemento bifurcal para evitar la desnutrición cigotar. Es para todos, ¿eh? Bueno, dicen que no más que para cigoto, pero sí, para cigoto no más. Gordipoli Plus. Pero todos. También. Como también te tiene que hacer tuve casero. También a los demás les puedes dar papirricas. Bueno. Pues eso son para el motivo de papirricas. Y su ropita también. Puedes comprarle un chupón casero a tus niños, sino nada más eso. Bueno. Vamos con los cortes con mi hermano. Bueno. Ahorita los veo. Bueno. Ya estoy aquí. Como les explicaron, hay muchas papillas que son para todos. De casiméritos hasta espumatis. Ok. Hoy te voy a decir para casiméritos, para cigotos como yo, para neolicios y para espumatis. Para los neolicios hay también papilla especial. Ok. Te voy a decir cuál es la papilla especial de los casiméritos. Son las... Casi papillas. Casi papillas. Casi papilla club sandwich, pulpa morada y molde de rosas. Ok. Para nuestros cigotos como yo, están las... Las nutricios, perdón, las nutricios. Ok. Para los nutricios, también se les puede dar nutricios a veces. O empalagatinas y pastorciño. Recomiendo que les compren a los espumatis de la pastorciño etapa 2. También empalagatinas etapa 2. También a los espumatis se les da papi ricas. También a nosotros como mi raza. Bueno. Bueno. Esto fue todo. Espero que les hayan dado like, comentar y suscribirse. Por favor, déjenos abajito de los comentarios qué video quieren que hagamos mañana. O al rato. Bueno. Bye. Le mandamos un saludo a... Liza Naya. A... Jimena Destroyer. A Moridades con Ana. Destroyer, Destroyer. Y nada más. Espero que les haya gustado. Bueno. Adiós.